Conocer Si quiero hablarte o verte un momento Yo no sé Si quiero hablarte de mi soledad Sé que siendo así La vida no sería vida Si no estás junto a mí Yo no sé Si tienes todo claro sobre mí Yo no sé Si vivo o muero y si lo hago por ti Sé que siendo así La vida no sería vida Si no estás junto a mí Y que fuera de mi vida sin ti Quisiera hablarte o verte En fin Acepto que te quiero Cada día más Y que hoy espero Que estés junto a mí Yo no sé Si quiero hablarte o verte un momento Yo no sé Si con una flor Tú comprenderás Sé Que siendo así La vida no sería vida Si no estás junto a mí Y que fuera de mi vida sin ti Quisiera hablarte o verte En fin Acepto que te quiero Cada día más Y que fuera de mi vida sin ti Y que fuera de mi vida sin ti Quisiera hablarte o verte En fin Acepto que te quiero Cada día más Porque te amo Te amo Y que fuera de mi vida sin ti Y que fuera de mi vida sin ti Quisiera hablarte o verte En fin Acepto que te quiero Cada día más Te amo 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 Gracias.